Y no le pido a Dios que me dé, no más que me ponga donde haya, ya hay que disfrutar la vida, al cabo mundo ahí te quedas. La vida que Dios me dio, yo la voy a disfrutar, voy a gozar de placeres, y de muchas cosas más, al cabo cuando yo muera, nada me voy a llevar. Voy a seguir parrandeando, y vaciando más botellas, y he de seguirme paseando, con las mujeres más bellas, al fin como dice el dicho, al cabo mundo ahí te quedas. El día que Dios me muera, no me vayan a llorar, me estapen unas bucanas y se ponen a brindar, canten las veinte mujeres también los puños de tierra. Y cuando me estén bajando, cantenme las dos botellas de mezcal. Siempre me verán paseando, de guaraches y sombreros. Yo solamente les mando, lo que mis cerros producen, yo nada más la cultivo, y ellos solos la consumen, puro producto selecto, ya se les hizo costumbre. No necesito papeles, ni visa para trabajar, con lo que me dan mis cerros, yo para qué quiero más, los dólares que me mandan. En mi México querido, yo menos pienso gastar. Y no te confundas paisano, este es Ceto Vargas y sus calentanos. Me puse a colgarle un letrero, a la casa humilde pero honrada que te di. Y en él solo dice se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije que la vengo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Yo la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi dada la quiero. Orilla de Valderramo, del estado de Guerrero. Ahí se encuentra sepultado, un hombre bueno y sincero. Su nombre Santos Benítez, fue un amigo verdadero. México es el estado, un 3 de octubre nació. En el rancho Las Anonas, Santos al mundo llegó. Hacerle frente a la vida, su destino ahí empezó. Apenas tenía 13 años, cuando su madre murió. Y cuatro años después, su padre la acompañó. Santos quedó huerfanito, pero nunca se dobló. Muy joven cruzó el río Bravo, el desierto caminó. Sufriendo de hambre y de sed, hasta Austin, Texas llegó. La capital del estado, fue la que lo recibió. De la cantina guerrero, de madrugada salieron. Con destino a Austin, Texas, cruzan por Nuevo Laredo. Pero al cruzar la garita, sus papeles despidieron. Cornelio y José Luis sacaron sus documentos. Se los dan al emigrante, los dos se veían contentos. Bájense de esa suburbán. De lejos gritó el sargento Pero en lugar de bajarse las llantas le rechinaron Dejando atrás humo negro y olor a hule quemado Traían cuadritos de coca Por eso no se bajaron El cherife reportaba para en la suburbán blanca Que va cargada de polvo y trae placas mexicanas Y en ella dos de guerrero De allá viene reportada Y chécala bien, vos me cornejo Allá en Huetamo, Michoacán Y no se me confunda mi raza Nosotros somos el Seca y su banda juega Pido que cuando me muera No me lloren por favor Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela con amor Y me siguen con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Y cajón van a rodear Una llora de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Vale más el detalle de un pobre El regalo que da un hombre rico El pobre con mucho esfuerzo lo hace Y el rico tal vez sin sacrificio Y si al rico le das algo grande Lo disfruta nomás un ratito En cambio si le das algo al pobre Por siempre recuerdo Por siempre recuerda el detallito De niño recuerdo que mi padre Siempre puso comida en la mesa Los bocados siempre eran contados No había cance que alguien repitiera Que a esa hora alguien lo recitaba Daba su plato aunque él no comiera Con sarcasmo decía Con sarcasmo decía no tengo hambre Para que nadie mal se sintiera Muchas cosas me enseñó Muchas cosas me enseñó mi padre De darte valores y principios Me dijo que al pobre hay que ayudarlo Y jamás humillarsele a un rito Y si un día llegara a ser como ellos Nunca perdiera los pies del piso Y la muerte se iba a aparentar Y la muerte se iba a aparentar Y la muerte se iba a aparentar No me insistiría en el amor Nunca pensé que a mi me hubiera aparentar Y yo fui muy bueno Siempre me gustó ayudar Desde muy joven a mí me encantó estudiar Con mucho esfuerzo lograr ser profesional Siempre vi por mi gente Nunca quise quedar mal Y ahora que iba por la grande, mi nombre pesó bastante y no me dejaron llegar El mayor de los hermanos de la casa fue el Pilar Prefería escuela que un baile, pues quería en grande triunfar El apoyo de mis padres siempre fue incondicional Y por mi esposa y mis hijos nunca me supe la cara Fui un buen padre y muy buen hijo, yo nunca fui de pelear Yo tuve un millón de amigas y nunca fui presumido, siempre salió al llegar El montarle a un buen caballo, eso siempre me gustó A mi los carros del año, que siempre cargaba yo Una capa muy oscura para cubrirme del sol Y cuando muy alegre estaba, una banda me tocaba Y el tomado me despertaba la moneda sin valor Y donde quiera que se encuentre diputado, reciba el saludo de su familia y de toda su gente de tierra caliente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video